mirror soft presenta dar amai dan o como todos los conocemos dinamite dan por road book bueno como sea vale primero definir teclas que son muy importante y tiene solo tres y no ni q ni pp habrá que poner otras que no sé si está configurado me da igual vamos a ello aquí tenemos dar amai dan que es uno de los juegos más famosos de la historia del espectro al menos en su uy 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 mira es como un trampolín pero no será mejor que me baje y haga sí mucho más práctico es uno de los juegos más famosos de la historia del espectro vendió bastante hasta el punto de tener una secuela pero yo nunca lo tuve porque yo siempre he sido muy torpe con los juegos de plataforma y de hecho este juego es más bien me comí el bicho me voy a ir para abajo básicamente porque ha bajado cuando yo no me he dado cuenta y ahí hay un cacho de dinamita que es de lo que se trata no sé qué hace si hay muchísima gente ahí para su vida por el cacho de dinamita y encima y encima pero por qué no no puedo no puedo subir va a ver de todas maneras el cacho y a ver lo de la dinamita esto es a ver y si tiro para arriba y me dejo caer por algún lado la dinamita esto es para acabar el juego cosa que no voy a hacer porque este juego tiene un mapeado inmenso ahora media vuelta entera por donde había venido para intentar bajar a la segunda parte de ahí y me comía el cien pies que antes no vi que parezco anormal vale a ver a ver Paco salta ah ah oh que frustrante no puedo subir ahí arriba no puedo juro que no puedo bueno da igual mira que curioso los enemigos no reaparecen cuando cambias de pantalla lo cual me parece mí técnicamente una cosa bastante impresionante me bajo me voy a por esa copa de ahí porque ya no voy a poder conseguir me lo comí bueno sigamos este juego en el que hay que estar muy atento si no te mata Larry David que mal que mal lo he hecho pero ya dije vamos a tirar por el otro lado le dije que yo era muy malo con las plataformas y no solo aunque me vendían bien unas plataformas porque soy muy bajito pero claro yo por ejemplo si jugué mucho al Manning Miner pero no jugué demasiado al Jet Set Willy porque es que tampoco me gustaban demasiado no sé que he cogido no sé para qué sirve pero bueno me ha dado muchos puntos joder pues quien tiene una bestia de Chulu flotando ahí una dinamita un huevo que me ha dado energía unas señoras con permanente y con los brazos en cruz no sé muy bien por qué y son enanas son Tyrion he reaccionado a tiempo he calculado mal ¿quién tiene en su mansión? yo sé que es un doctor maligno al que le tengo que que tengo que explotar su mansión y tal pero ¿quién tiene vikingos? ahí en su mansión y ala ala cáete Paco ¿qué más da? tú bueno ¿por dónde me tiro? da igual a ver haga lo que haga me voy a comer al murciélago gigante me lo comí ala ala y ahora el de abajo también ala esto de es un juego complicado estoy viendo que eh sí esto ya no le pongo ni nombre pues el objetivo del asunto era de estos videojuegos era a ver quién hacía los enemigos más absurdos ala uy pues no ah pero pero por qué me he caído ah la RIDAVY me ha vuelto a matar la cosa de este juego era ver quién ponía las trampas más ridículas y sin sentido son los tiempos eran otros tiempos y si me caigo por ahí no porque claro es imposible tirarse no vale tengo que hacer así y caerme igual ostras que mal una cosa muy curiosa de Mirrorsoft es que es una compañía que no recuerdo muchos juegos de ellos más allá de Dynamite Dawn pero tuvieron el detalle de traer Tetris fue la compañía que como en el 87 pues así compró la licencia de Tetris para el Spectrum que en aquella época todavía no se hizo tan famoso como sería posteriormente cuando tuvieron eh la idea maravillosa de meterlo junto oh ahí está la dinamita vamos junto a la Game Boy que es de lo que se trató el éxito de Tetris y no lo estoy haciendo ahora tan mal pero es que aquí hay mucha gente me comí tres a la vez pero tenía un queso gigante porque el Doctor Maligno tiene un queso gigante al lado del Butterforce y le da hambre mientras caga a ver no no tiene no tiene momento o sea si bajo uff no esto va a ser imposible es que hay enemigos que son imposibles de pues yo que soy torpe no a ver soy torpe eso lo sabemos desde que empecé a jugar a esto de los bajos de Spectrum pero ahí pero no sé cómo demonios salvar ese diamante raro a ver si me pongo aquí no me pica pero claro aquí salto no salto porque no me he puesto bien y esas cabezas de abeja o lo que sea me las he comido bien y ahora que hago me dejo caer intento saltar al otro lado me han quitado energía por paso del tiempo por torpe no sé el helicóptero lo veo complicado no lo veía complicado y ahí no subo pero claro si me subo aquí lo mismo pero me como la pelusa vale este era uno de esos juegos de échele usted poques vidas infinitas y aún así jodido de completar de hecho recuerdo que tenía esa fama recuerdo que tenía fama de jodido de completar pero que a la gente le gustaba ¿por qué? porque el sprite del protagonista que anda ahí con una prosopopeya importante es muy bonito tiene ahí el pelillo en plan Thomas Dolby en el primer disco y eso me gusta pero pero los movimientos también y el tamaño es grande es parece mejor juego que el que el Jet Set Willy y aparte que creo que este es completable no como el Jet Set Willy que tenía un bug en una habitación o no sé si yo podía completar me parece a mí que no así que Dynamite Dawn no me habría gustado en la época no me gusta ahora porque soy muy malo con las plataformas pero bueno está está finito el juego está bien está bonito y la hostia que me voy a meter ahí voy a dejarlo hasta que me meta la hostia mira ahí va la hostia